¡Taaah! Hola, antes de comenzar este gameplay les tengo que mostrar una parte que no jugué ni con pastel ni con Airi, entonces... Ah... Creo que va mejor que yo lo lea antes de que sigamos con lo que sí grabamos Nunca lo leímos, eh... gracias a Yui por recordarme esto porque Toraguaretano Shoujo lo grabamos todo seguido y pues... Y vamos a leerlo Papá hoy... me dio un diario, yo amo a papá él siempre me hace regalos y esto es hermoso ahora puedo practicar mi escritura Hoy cumplí 8, papá me dio un vestido nuevo y un par de conejitos de peluche aún tengo que decidir sus nombres Papá se molestó un poco cuando le pregunté acerca de mamá Tal vez es porque ella murió por mi culpa Abordenadamente... se le pasó rápidamente, amo a mi papá No quiero que esté molesto Papá siempre me dice que soy muy bonita Me dijo... que a las personas que son bonitas no puedes parar de mirarlas Entonces él me abrazó con fuerza A veces... los abrazos de papá son muy largos y eso me parece extraño pero me gusta ser abraçada por mi papá Dios... Eh... Creo que esta es la parte más... pedofilo de todo el juego y no lo grabamos Así que... eh... Solo es como para ver... Porque... odio dejar cosas en leer Papá ha traído una cuenca de agua Él me lavó como siempre y entonces tomó algunas fotos mientras me vestía Se siente extraño Él nunca lo había hecho antes Dijo que de esa manera no se sentiría solo al salir porque siempre estaría con él Yo también quiero una foto de mi papá Pedofilia infantil Pornografía falté Cuando las princesas de los cuentos de Ana se casan Vivan felices por siempre Yo también quiero casarme con mi papá La próxima vez se lo diré Eh... Dando un pequeño spoiler de lo que van a ver a continuación Creo que esto se refería a algo del final que no captamos y no he sido medio bobo por esto pero... Jeje... Ay... Dios mío Hoy me convertí en la esposa de papá No tengo más apetito Ahora cada vez que papá regresa él... No me gusta eso Lo odio Pero soy la esposa de papá y él me dijo que esas cosas son normales ¿Por qué tengo que vivir aquí? La cosa tiene dos plantas Papá sale Pero a mí no me deja hacerlo Siempre estoy aquí Dice que el mundo exterior es peligroso Ya no le creo más Si él puede salir No debe ser tan peligroso, ¿no? ¿Por qué está mintiendo? Ya no quiero ser su esposa Estoy segura de que papá lee mi diario Él me dijo que el diario era para mis secretos Que era sólo para mí Ya no volveré a escribir aquí Y eso es todo Acabando esto Pasemos al gameplay El diario completo ¿Qué es esto? Un álbum de fotos Hay varias fotos de una bebé En una de ellas están los brazos de una mujer Por detrás está escrito Misaki y Ai Eso es imposible Después de las fotos hay varias páginas con una caligrafía desconocida ¿Qué? 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 Eh... ¡Oye! ¡Es mi primer día! ¡No! ¡No, claro! ¡Venga! Hoy es mi primer día como una mujer casada Estoy tan feliz Huele a café Digo, mi marido es un hombre dulce y muy trabajador Sabe que tengo una mala salud Así que quiere que me quede en casa No podría esperar a una mejor persona No es nada pervertido en ese bus de anciano Quizás pronto podamos construir una familia Y me coge todos los días ¡Wow! Apenas han pasado tres meses y ya estoy embarazada Sí que le puso duro a la noche ¡Jugo! ¡Sí que le puso duro a la noche! ¡Jugo! ¡Wow! ¿Yugo o jugo? Ok, pastel, jugo Pastel y jugo ¡Yugo parece muy emocionado! Estoy segura de que será un buen padre ¡Lo amo mucho! Sí, bueno Algo sobreprotector Nos informaron que será una niña Mi esposa está radiante y lleno de alegría Tal vez incluso demasiado Porque él quería un varón Bromeando Le pregunté que haría si el bebé fuera un varón Y muy serio me respondió Que lo hubiera tirado Estoy segura de que estaba bromeando Pero... Bueno... Yo también estoy feliz de que ella sea una niña Bueno, al menos dice que lo hubiera tirado Y no que se lo hubiera tirado Después de la mitad del embarazo La vida de la bebé estuvo en riesgo Yugo estuvo conmigo todo el tiempo Pero parecía molesto Entiendo que estaba preocupado por la bebé Pero... También quisiera que fuera más considerado conmigo Él era muy frío Él no quiere que me mueva para nada por ahora Así que encontré un trabajo para hacerlo en casa Necesitimos llamar a la bebé Ella nació en casa... Por ahí lo mao Ella nació en casa con nuestro esfuerzo Había una fuerte... Había un fuerte tifón afuera Y por alguna razón La ambulancia que había llamado a mi marido no llegó Pinche chismoso Él estaba extrañamente preparado E incluso demasiado Probablemente me estoy preocupando por nada Algo está mal Yugo nunca me llevó al hospital ni una vez Él ha jurado que sí ha llevado a ahí Pero yo no creo que sea cierto Le pregunté por el acto de nacimiento Pero el cambio de tema ¿Qué está pasando? No me puedo levantar Yo debería haber recuperado fuerzas Pero me siento más y más débil Estoy a menudo inconsciente Yugo me dijo que un médico me visitó cuando estaba dormida Dijo que era solo agotamiento por el parto Creo cada vez menos en sus palabras Le pedí a mi marido hacerme una foto con la bebé Ya que era evidentemente de que algo malo iba a pasarme La pude tener en brazos por poco de tiempo Él tiene miedo de que se me pueda caer Así que solo pude estar cerca de ella cuando tengo que darle de comer Cuando él salga fuera de la casa Voy a buscar un teléfono para alertar a la policía Mi manera de poner en contacto con el exterior Doy teléfonos y la puerta está cerrada al igual que las ventanas Estoy segura de que quiera ir solo para él A cualquier costo y quiero saber por qué soy tan inútil Mi adorada niña probablemente no seré capaz de protegerte Incluso me es tan difícil agarrar el lápiz Ay, sé fuerte Sé que eres una chica especial Porque te gusta el incesto Digo, naciste para tener una vida maravillosa Lucha por lo que crees y recuerda Pase lo que pase, siempre estaré a tu lado Lamento haber sido una madre tan débil Te amo, mi querida hija ¿Y el dinero? Digo, mamá Mamá No es cierto Eso de que moriste por mi culpa ¿Moriste por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las ventanas continúan con una caligrafía diferente Creo que ahora sí pastel Haz tú Pobre marido Yo lo traté tan mal Yo solo quería una criatura para amar Yo era tan mala esposa Que me parecía morir Y estoy escribiendo esto porque me morí Estas son las palabras correctas que debiste escribir, Misaki Pero ahora no tienes nada más que decir No quisiste entender No querías quitar a Miai Tu salud era muy pobre Tan pobre Que un poco de veneno en tu comida fue suficiente para matar Me dio la puta madre, en serio ¿Dónde está mi wife con el veneno en las comidas? Gracias Me dijiste lo que quería No podía estar algo mejor de nuestro matrimonio Miai ahora vivirá por mí Siempre ha sido su destino Ella es la verdadera esposa que siempre quise tener Y si nadie la conoce Nadie puede alejarla de mí Adiós tonto Wow Que tienes 13 años Adiós nerd Adiós nerd No hay nada más en el diario Yolo bitch Tú ¿Cómo has podido? Papá Me has enjaulado Solo para tu Pij Yo Yo no te odio No quiero quedarme aquí ni un segundo más Pero extraño El pajarito Arrebatando la última página Se ha obtenido el plazo de diario número uno Lo que me encanta de esto Es el hecho de que es Una historia super fucked up Y nosotros estamos pasando la Esta vez una fiesta acá ¿Qué? Estoy en casa ¡Cierre la mierda! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me puede ir? ¿El baño? El otro lado que estaba el... Dios, ¿Dónde me escondo? ¿El cuarto de papá? ¡La cama del cuarto de ahí! No, ok Escóndete la loca Dios Él va hacia arriba Es solo cuestión de segundos Necesito escapar ¡Room bitch! ¿Se dan cuenta que si sale al afuera La calle va a estar en igual peligro Que estando aquí? ¡Salí de aquí! ¡Ahhh! 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 Trae ese culito pa' acá ¡Ahhh! ¡Ay! ¡La pluma otra vez! ¿Qué? ¿Qué es la pluma? ¿Estás tratando de abandonar a papá? Eres cruel Papá siempre te ha amado Sacaste el cuchillo Eso es peligroso, querida Debes devolvérselo a papá Solo él sabe cómo utilizar como mi pene ¡Ay, Chan! ¡Ehh! Ataque navaja ahora ¡Tengo un cuchillo! ¿Por qué no lo uso? ¡Atrás! ¿Quieres hacerme lo que le hiciste a mamá? Sí, hija, venga ¿Coger desenfrenadamente? Sí ¿Hasta que te mueras? ¡Ah, sí! ¡Ya veo! Así que el pajarito... Me caí Ya veo Así que el pajarito se convirtió en un curioso ratón Wow ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¡Ella te amaba! Sí, yo te amaba mucho Ella era un obstáculo Esa mujer nunca me atrajo ¿Sabes? Siempre he tenido otro tipo de gusto ¡Es lo liconero como pastel! Pero... a mí ni siquiera me gustan las lolis No es cierto No, en serio Tú no lo entiendes Pero en el mundo exterior Los hombres como yo son... ...dodeados Por así decirlo Así que elegí a una frágil mujer Mujel para la casal Con el fin de tener una hija solo para mí Para moldearla y para elucarla Ojalá Ok, ella se está riendo psicópatamente Y dice... Eres... Un horrible ser humano Eres valiente a labrar, sí De tu padre Yo solo quería que fueras mi... Mi pájaro ¡Ya! Me la felicidades Pero parece que el pájaro quiere volar con su propia fuerza ¿De verdad crees que voy a dejar que lo hagas, Nairi? Sí No te muevas O de lo contrario Yo usaré este pinche cuchillo... ¿Tú qué? ¿De verdad crees que me puedes matar? ¡Vamos ahí! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Do it! Muéstrame lo tan importante que es para ti tu libertad ¡Hazlo! ¡Yo! ¡Yo! ¡No soy como tú! Arrojaste lejos el cuchillo ¡Guau! Literalmente lo único que pudiste hacer para defenderte ¿Por qué? ¡Rayos centellas! ¡Detente ahí, ahí! Salí corriendo por la puerta Una luz fuerte golpeó mi cara Estaba casi ciega, pero yo seguí corriendo ¿O se le caló el sol? Sí, porque nunca había salido en la vida Escuché sus pasos detrás de mí No podía permitir que me alcanzara Ni siquiera le prestaba atención a las cosas a mi alrededor Entonces... Sonido de un carro ¡Ay! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Di vuelta y él estaba tirado Algo lo golpeó Más tarde me enteré de que era un coche El conductor bajó corriendo para ver qué pasó A mi alrededor de inmediato Una gran cantidad de personas se empezaron a reunir parecido Parecía la infinita ¡Qué pido con mi lengua! Una mujer se fijó en mí y me comenzó a interrogar No escuché lo que decía Ya que otra cosa había llamado mi atención en ese momento ¡Ay! ¡Qué luz tan fuerte! El sol es muy brillante Así que este es el cielo ¿Los que están cantando son los pájaros? ¿Cantan para mí? ¡No pendejas! Ya no tengo un hogar Ni a nadie Pero estoy afuera Voy a aprender a volar con mis propios esfuerzos ¡Mamá! ¡El mundo exterior es tan hermoso! Te juro que voy a ser fuerte Tú me diste la vida Y voy a hacer todo lo posible para vivirla al máximo Así fue como murió de hambre porque no tenía un trabajo Nadie que contestara por ahí ¡Mamá! 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 Bueno esto fue más rápido que polvo de quinceñera No! El más rápido polvo de quinceñera es el de Mazaru No sé Mazaru Comet Realmente creo que duramos más leyendo que Juan De hecho Duramos Duramos más pendejeando que Sí bueno no es que acá no lo tomáramos Voy en serio tampoco Looooo Espera te lo voy a mojar antes de continuar Ah que no quieres que le baje cosa fea Creo que ya sacamos todos los finales Eran tres Ya ni fuimos a ver arriba lo que había La jaulita Chao Nada más Hasta el final Lo acusa Cantada por Me encantó el hecho que a Nairi siempre le tocas a los tipos de peleos rosa ¿Verdad que no sabés que dije que era rosa? ¿Sabe una altónica? ¿No es rosa? ¿Se ve rosa? ¿No será que Pastel y yo estamos altónicos bien? Pero el altónico que yo sepa no afecta al rosa ni al rubio Dios La maravillosa rosa en todo el día en fin ¿Qué estás intentando implicar? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Las princesas viven felices por siempre cuando se casan ¿Por qué ella no era feliz siendo la esposa de papá? La respuesta es fácil Las princesas no existen Pero existen chicas fuertes con el coraje de luchar para cruzar la puerta y huir Hasta encontrar a su verdadero príncipe azul Son maravillosa Ay no No, no se da cuenta que no existe tampoco Solo salió para decepcionarte más Es el huirónico, dice que las princesas no existen pero los príncipes sí existen Si, doble, doble, sentigracias feministas ¿Ahí ya está de grande? Si, final bueno ¿No le viste la cabezota? Las bobotas ¡Buah, wow! Dios Entonces se supone que ya checamos todo acá y acá cruz Ya ven ¡Acá algo brilla! Arrojada en un rincón por el oriente y una página de diario Trabajar en casa ya no es suficiente para evitar que alguien vea mi pequeña eye Vivimos del servicio de entregas El otro día un repartidor entró y vio una de mi... ¿Qué? Y vio uno de sus juguetes ¡Nadie debe saberlo! ¡Ella es mía! ¡Mía, mía, mía, mía! O sea, todas las cosas con él ¿A ti cómo influyendo a la Aya? Yo, bueno, soy una especie de... ¡Ah, perdón! Tomas el pedazo de diario número dos ¡Uy, pero qué cosa! Me voy ¡Ah! Este es el camino para el ático ¡No quiero volver ahí! ¡Se le dijo! ¡Pero usted lo hizo cada acto! ¡Pero faltó una página! Nada más agarramos la página y ya, era todo... No, no, ya no quiero nada Cortamos Cortamos ¡Ves! ¡Ya vino! ¡Es lo mismo! ¡Holi! ¡Ay! ¿Qué, qué hace? Mmm... Si te escapa... Vamos, de cuenta que soy mala Debo escapar... ¡Debo escapar! Tengo que huir... Tengo que huir... Tengo que huir... No creo que voy hasta sacar otra... Oculta bajo el marco sobre ser una página de diario ¡Sí! Vamos a leerla mientras todo se ve... No la voy a lastimar, no la voy a lastimar, no la voy a lastimar, no la voy a instalar... Hasta que yo intente... A menos de que quiera lastimar, entonces ahí sí la lastimo Uff... Un gran mueble con un montón de libros... Ya le... Ok, ya le... Ahora no puedo perder el tiempo con estas cosas... Estoy escapando, voy a morir... Pero bueno, está bien, vamos a leer un rato... Ah, bueno... Entonces no pasó nada... Yo que dije, va a haber persecuciones... Ya... Ya casi estoy afuera... Creo que esto sí cambia... Ah, fue lo mismo... Ay, chan... Fajarita maliciosa, ¿verdad? ¿Crees que pasó en el exterior sin ir? Yo... 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 Llegando hasta este punto... Sí... Ahora... Me... Me... He terminado y papá está muy enojado... Ven aquí... Si estoy adentro, trataré de no lastimarte en la ciudad... Ahora... No quiero llegar a agradecer desde el de nuevo... Oh, eso sí es nuevo... Un de crees... ¿De verdad crees que soy capaz de hacerlo? Vamos... Haz lo que quieras... Pero seguramente es más rápido que yo Ahí lo mató ¿Papá? Me mataste Él no se mueve, así que se acabó ¿Puedo ir? No, no, ven, quédate, me mataste Pero, eso es Hay una nota en el oso de peluche Para mi querida Ay, me dijiste que querías uno nuevo para agrandar la familia, ¿no? Ahora Kumami y Kuro tienen un lindo bebé ¿Así que esto era lo que olvidó? ¿Un regalo para mí? ¡Ay, la cagaste! Pero esto no cambia nada Esto lo hizo solo para dejarme enjaulada ¡Adiós! Si ves, las mujeres intentan justificar todo lo que uno hace bien por ellas No, te lo empaste ahí ¿De verdad crees que puede sobrevivir en el mundo exterior sin mí? ¡Es lo que decía Pastel hace rato! Sí, pues, es obvio, tiene ocho años, ¿qué va a hacer afuera? ¿Qué he hecho? ¿Prostituirse? Sí, pero pues, sí, sí Si va a hacer eso, ya la cagó Luego de cruzar esta puerta, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién me cuida? ¿Quién me cuidará de mí? ¿La policía? ¿El DIF? ¿Papá? No creo ¿El DIF? Papá, por favor, despierta, perdóname Ya nunca voy Voy a desobedecer, lo juro Ya no quiero ir afuera Tengo miedo, papá Papá, papi ¡Oh! ¡Ay, sí, hija de puta! Lul Papá, ¿sigues durmiendo? Ahí estará siempre aquí cerca de papá Así ella estará aquí cuando papá se vaya a despertar Le dio síndrome de Estocolmo ¡Cotonoja! ¡Eres tú! Ahora está un poco oscuro Creo que es de noche Sé que ya ha pasado la hora de dormir de ahí Pero hay muchas noches en las que ella no puede dormir más Como sea Ay, no le tiene miedo a la oscuridad Porque papá está con ella, ¿verdad? Ay, ser una buena chica Ella va a esperar aquí hasta que papá vaya a despertar Tal y como se lo prometió Ella nunca va a irse Porque papá es el mundo Le dio síndrome de Estocolmo, ya dije Todos, todos aquí están mal Esto 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 es maldito, man Lo sé, ¿verdad? Esto es maldito Esto es maldito Y como sabrán en anteriores gameplays Todos acá disfrutamos la violación de niñas pequeñas Dios Tú no digas nada que estaba riéndote igual con nosotros la otra vez ¡Eres igual de culpable! Tus manos están llenas de sangre y fluido vaginal Pero aparentemente ya Creo que ya juntamos todas las páginas de diario O al menos la historia ya quedó No cabe Ya, ¿qué les pareció? Mal Perfecto El papá El papá no hizo nada malo Él era el verdadero héroe Dios, para ti nadie hizo nada malo de lo que te toman Sal no hizo nada mal tampoco Ay, sí te apoyo Ay, sí te apoyo Ay, sí Hipócrita de mierda ¿Ya viste esta hipócrita, baby? Final locura Perfecto Estamos acabados ¿Por qué está tan abierta de las piernas? Es que ya te imaginarás Es que tiene unas caderotas, la puta madre Dios Ahora solo me queda una duda ¿Es pelirrosa o es pelirrubia? ¡Pelirrosa! ¡Rubia! Dejen en los comentarios de Crío Soy maldito del Todica, yo creo ya Lo que eres es terca Que jode la que te parió Bueno, gracias por habernos acompañado en este Que creo que lo voy a dividir en dos Porque duró 40 minutos Que no va a ser one shot Va a ser two shot Y, y, y Gracias pastel Gracias Neiri Y es rosa Es armonía De consta Dale Nos vemos hasta la próxima Adiós Nervos